...nacional de radio y televisión, porque venimos a un acto hermoso. Ustedes saben que el compañero Jorge Arriaz, Ernesto Villegas, dieron una rueda de prensa hoy muy importante, porque estamos siendo objeto de una censura programada de los medios de comunicación de la burguesía, televisión, radio, prensa. Nos fuimos cinco días al Zulia, nunca había pasado eso. El Consejo de Ministros se desplegó por los barrios, por los campos, por las fábricas, encuentro con juventudes, deportistas, mujeres, trabajadores, empresarios. Y silencio, censura total. Y uno abre la prensa, y sencillamente en la prensa no existe la construcción de la nueva patria, del nuevo país. Entonces, mientras la censura se mantenga, nosotros vamos al combate con las cadenas nacionales de radio y televisión, para que nuestro pueblo sepa la verdad de Venezuela. Vamos a construir una Venezuela de paz. Vamos a construirla. Vamos a enfrentar la censura. Aquí está Ernesto Villegas, con el megáfono, compañero, en la esquina, tocando la puerta de la casa. Tenemos que... La verdad tiene que poder más que la censura y la mentira, ¿verdad? La verdad tiene que imponerse. La verdad de un pueblo, de una patria. Porque además ellos nos hacen invisibles a nosotros. Pero utilizan las páginas a llenarlas de veneno y de odio. Están buscando, ustedes saben qué, ¿no? Un clima social y económico que justifique un golpe de Estado en Venezuela. No lo van a lograr. Yo se los digo y se los aseguro a mi patria. Yo como presidente de la República, hijo de Chávez, garantizo que aquí no va a haber golpe de Estado más nunca. Que los vamos a derrotar uno tras otro.